Hola, mis niños. Seguimos en el page número 5 y ya vamos en la página 11. De la misma forma, aquí te están poniendo cuatro animalitos y se fueron dos. ¿Cuántos te quedan? Dos. Aquí si te fijas ya no tienes animalitos. Esto ya lo vas a hacer con tu cabecita. Y lo puedes seguir usando con colores, cubos o hasta con tus dedos. En este caso, si yo tengo cinco, los que se me van son los de abajo. Yo sigo teniendo cinco, pero me están quitando dos. ¿Cuántos me quedaron? Tres. En la que sigue igual, yo ya tengo tres, pero me están quitando dos. ¿Cuántos me quedan? Uno. Y así te vas haciendo toda tu página. Es cuestión de practicar. Está muy sencillo. En la página 12, sigues haciendo lo mismo. Los números de abajo son los que se van. Tú te quedas con el de arriba y el de abajo es el que se va. En la página 13, ahora vamos a hacer sumas. Esas ya las tienes bien dominadas. Para que no te hagas bolas, es bien fácil que el número de arriba lo tengas, por ejemplo aquí, el número 4, ya lo tengas en tu cabeza. Teniendo en la cabeza, en tus dedos, puedes poner 3. ¿Qué sigue del 4? 5, 6, 7. Entonces vas a poner el número 7. Y así te vas en cada uno de estos. Después, ahora seguimos con los cubitos, lápices. Ahora te están pidiendo que agrupes 4. Pero ahora le vas a quitar 3. Ya no le vas a quitar ni 1 ni 2. Ahora le vas a quitar 3. Entonces, si tú tienes 4 y le quitas 3, te va a quedar 1. Y eso lo vas a ir viendo con los jueguitos o cuadritos que tengas en la mano. De igual forma, vas a agrupar 5, vas a quitar 3. ¿Ya te fijaste que tu resultado te dio 2? De la misma forma, vas a agrupar 5, le vas a quitar 4. Y fíjate cuántos te quedaron. 1. ¿Ya te fijaste? ¿Viste qué fácil y sencillo es? En esta página continuamos con las restas. Ok. En las restas, lo mismo. Te ponen los 4 animalitos y el número. Te dicen, take away. Eso quiere decir que se van. Los estás quitando. Estás quitando 3 y te quedó 1. De la misma forma. Aquí tienes 5 y se están yendo 3. ¿Cuántos te quedan? 2. Y así vas haciendo la página. Muy bien, chicos.